Dice tanta cosa a Timmerman, si le vamos a prestar atención a lo que dice Timmerman a cada rato. Timmerman trata de distraer, lo que están haciendo en Argentina es distrayendo. Como tienen un lío enorme con la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y van a entrar en default porque si no pagan, tienen ese problema. Como tienen el enorme problema judicial del vicepresidente Vudú, eligieron pelearse con Uruguay para ver si pueden distraer. ¿Y Almagro cómo se para en la cancha ahora que estamos en el Mundial? No, Almagro nunca estuvo parado en la cancha, lamentablemente. Es eso lo que pasa. Ojalá se parara en la cancha, pero ni siquiera se para en la cancha con Almagro. Fíjense que Almagro cuando nos pusieron en la lista negra ya de la OCDE, en la lista gris de la OCDE, en Francia nos habían puesto en la lista negra como paraíso fiscal, nos estaban acusando de eso, nos había colocado Argentina en la lista, había trabajado para eso, ¿y sabés dónde estaba Almagro? Almagro, Mar del Plata, conmemorando fecha de Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué me dicen? Nosotros necesitamos que juegue el Ruso Pérez en el ministerio un poquito, que entre el Ruso Pérez y meta algún trancazo y terminen con tanta dulzura. Me parece que hay que hacerlo así.